La franja que transcurre entre la desembocadura del Guadalhorce y la playa de la Misericordia es conocida como la playa de Sacaba, con arena de grano medio y un oleaje suave. Sacaba tiene una longitud aproximada de 750 metros y 60 metros de anchura. Cuenta con un equipo de vigilancia y salvamento y en ella hay una sola urbanización construida en los años 60, Sacaba Beach, que pertenece al distrito de la carretera de Cádiz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!